Hola amigos, ya en casa por fin, después de casi 15 días fuera por ahí subiendo puertos, qué tortura, ¿verdad? Muchos me habéis comentado... Voy a salir del armario. Esto de muchos me habéis comentado es una puta trola que decimos todos los youtubers cuando hacemos un vídeo de algo de lo que nos apetece hablar. A lo mejor no lo habéis preguntado dos o tres, pero decimos muchos porque así queda más guay. Sigo. Empiezo fuerte, ¿eh? Sigo. Me apetecía hacer un vídeo sobre una comparativa, como ya he hecho las dos principales marchas de la marca Marmot, hice la Marmot Pirineos en 2017 y he hecho ahora la Marmot Alpes, me apetecía hacer una comparativa que creo que puede ser interesante y espero que se entretenga por lo menos, ¿vale? Hay que decir, antes de nada, una pequeña salvedad. La Marmot Pirineos que yo hice en 2017 es un recorrido que alternan cada año, es decir, la Marmot Pirineos tiene dos recorridos, básicamente son iguales, siempre se suben en orden al, esto, perdón, al pedo, es Turmalet de Deleuze Ansober, Otquet Antizan, Aspen y luego Turmalet de vuelta. Hasta ahí la marcha siempre es común. Solamente varía el final. El año que yo la subí terminaba en Autacamp y el año pasado, por ejemplo, terminó en Luzard y Dén. Este año 2019 vuelve a terminar en Autacamp. Pero vaya, es una salvedad para que entendáis un poco la diferencia del recorrido de Marmot. Alpes siempre es igual. Siempre se sube Glandón, Telegra Galivier y termina en Alpes. Esa siempre es igual. Entonces yo voy a hacer, lógicamente, la comparación en función de la que yo hice, que es la que termina, la Marmot Pirineos que termina en Autacamp. Dicho esto, te voy a decir que son, me ha abierto aquí los Garmin y los Strava y todo para deciros datos que creo, insisto, que pueden ser interesantes y a mí me han servido mucho para sacar conclusiones incluso positivas con respecto a este año, porque siempre te quedas con las sensaciones y las conclusiones más próximas que han sido las de este año. Hay que decir que son marchas muy parecidas tanto en recorrido de kilómetros como en desnivel. La Marmot Alpes tiene 4 kilómetros, 5 kilómetros más. La Marmot Pirineos me salieron 167 y la Marmot Alpes 174. Básicamente igual. Y desnivel, la Marmot Pirineos tiene un poquito más. La Marmot Pirineos, insisto, terminando en Autacamp, me salieron 5.300 y en esta Marmot Alpes 4.900 de desnivel. Son 300 o 400 de desnivel, no parece mucho, pero a las alturas y el tipo de marcha que es, sí que se notan. Para empezar hablaré de sensaciones, que es lo que más posiblemente os estáis preguntando. ¿Cuál es más dura de las dos? Insisto, son muy similares. A mí, personalmente, y esto es una apreciación muy personal porque va en función de recorridos, sí que tengo que decir que he analizado, intentando ser lo más objetivo posible, los estados de forma que tenía cuando hice la Marmot Pirineos y el que tengo ahora en la Marmot Alpes, creo que son muy similares. De hecho, los datos de Pulso Itál, ahora lo que veráis, han salido casi idénticos. Creo que eran en un estado de forma muy similar, es lo único que ha variado en la bici, que la Marmot Pirineos lo hice con la MMR sin frenos de disco y esta, la Pinarilo con frenos de disco, es con la que he hecho la Marmot Alpes. Pero son diferencias mínimas. Un estado de forma, yo creo que era prácticamente, si no igual, prácticamente igual. Un buen estado de forma. Un estado de forma, para mí, bueno, dentro del goberismo total, pero para mí bueno. Y tengo que decir que quizá por recorrido, insisto, ya esto ya es muy personal, por recorrido a mí me parece más dura la Marmot Pirineos. Y me explico, yo voy a dar mis razones y posiblemente haya gente que piense diferente. Normal, ya digo que va en función de cada uno. A mí la Marmot Pirineos, el tema de encadenar cinco puertos tan duros, o por lo menos varios de ellos muy duros, creo que hace más pupa que encadenar tres puertos largos, como el caso de la Marmot Alpes. Esto a cada uno le dará igual, pero, o sea, a cada uno le dará diferente, le dará lo mismo, pero a mí la sensación que me ha dado ha sido esa. Yo he llegado a la Marmot Alpes muchísimo más entero que la Marmot Pirineos. Y objetivamente Autacán me parece un puerto mucho más duro, mucho más cabrón que Alpeduef. Que no es que sea fácil, y menos a la altura Sabazca es, pero, ostras, Autacán te va metiendo hostias. Autacán es un puerto más irregular, que te mete una hostia al 13%, te mete otra al 14%, te mete otra al 12%. Y Alpeduef es posiblemente más regular, quitando los dos primeros kilómetros que son madurillos, pero Alpeduef te permite poner un ritmo el que te quede en ese momento, que era pura supervivencia. Pero, por ejemplo, también muscularmente terminé mucho peor. En la Marmot Pirineos ya llegué al final del Tourmalet, del Tourmalet de De Campán, del Tourmalet de vuelta. Que, por cierto, no me acuerdo de quién me decía, casi te tumba. No, es que no es lo mismo subir el Tourmalet de De Campán a balón parado en una ruta monopuerto, que subirlo ya cuando empezamos en la Marmot Pirineos, casi ya con tres mil y pico de desniveles las piernas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero yo ya lo pasé bastante mal al final del Tourmalet de vuelta, y Autacán se me hizo, se me hizo bolísimo. Se me hizo muscularmente mucho más castigado. En la Marmot Alpes, muscularmente, genial, o sea, dentro del cansancio, genial, terminal hasta cinco kilómetros. A cinco kilómetros de terminal P2, justo cuando se pasa a la localidad de Ued, ahí el cuadrice derecho empezó a pegar, no calambrazos, pero sí que me empezó a dar avisos, y entonces decidí parar un minutillo, y luego a dos kilómetros de la cima paré otro minuto o dos minutos a estirarme un poco, y luego ya terminé sin más problemas, pero incluso la sensación en meta era muchísimo mejor que la Marmot Pirineos, ¿no? Pero insisto, esto ya es cuestión de sensaciones que pueden ser muy personales de cada uno. A mí personalmente, me mojo, me parece más dura la de Pirineos, terminando en Autacán, ojo, tengo la suerte de que conozco Luz Ardiden, que es el otro final que tiene la Marmot Pirineos. Cuando termine la Marmot Pirineos en Luz Ardiden no me parece tan dura, me parece más dura la de Alpes, porque aunque no he hecho la ruta completa, pero sí que he subido Luz Ardiden, y sé que es un puerto menos cabrón que Autacán. Entonces creo que dentro de lo duro, porque es el último puerto, creo que puede ser un poquito más llevadero que Autacán, creo, ¿vale? Pero bueno, esto ya es una hipótesis, aunque creo que se basa en una experiencia sólida. En cuanto a datos, que normalmente no lo suelo dar, pero en este tipo de marchas tan extremas, pues creo que es interesante. La velocidad media, prácticamente la misma. En la Marmot Alpes, 18,5 de media, y en la Marmot Pirineos, 18,8 de media. O sea, prácticamente igual. Los pulsos, esto me ha sorprendido. Dos años después, exactamente a los mismos pulsos. Ritmo cardíaco de media, pulsaciones media, 147 en ambas marchas, la misma. Y pulsaciones máximas, en la de Alpes, 168, y en la de Pirineos, 167. Lo he calcado los pulsos, es acojonante. Sin embargo, en vatios, en vatios, sí que hay diferencia. Aquí me voy a las páginas del Garmin, porque sí que me saca... En el Strava no aparece, por lo menos a mí no aparece, no sé dónde está, la potencia normalizada, y en el Garmin Connect sí. En potencia normalizada, en esta es la de Alpes, potencia normalizada, 191. Y potencia normalizada en la de Pirineos, 205. Fíjate, casi 15 pulsaciones, 15 vatios medios normalizados de diferencia. Lo que no me acuerdo, porque esto sería importante saberlo también, es el peso que tenía en 2017 y el peso que tengo ahora. Yo creo que era muy similar, pero quizá a finales de agosto de 2017 tuviera algún kilo más que ahora. Puede ser, puede ser. Entonces por ahí a lo mejor el tema de los vatios cuadraría. Aún así, hombre, no son muchos vatios, pero claro, en nueve horas y media de pedaleo, que es lo que me ha salido, nueve horas y 20, lo tengo por aquí, nueve horas y 20 de pedaleo en la de Alpes y nueve horas clavadas en la de Pirineos, posiblemente por los kilómetros menos. Pero no es una diferencia significativa de vatios, aunque en tantas horas igual. Sí, insisto, ahí puede tener que ver el peso que tenía en 2017 y el que tengo ahora. Creo que en 2017 era un pelín superior, pero la verdad es que no me acuerdo. Esto es una cosa que estoy diciendo por decir. Lo que me ha sorprendido es lo de las pulsaciones. Sí, ostras, las pulsaciones, tela, eh. A ver, como decía, también va en función personal de cada uno, porque creo que en puertos largos, largos, como son los de Alpes, que te permiten, salvo posiblemente con la de Fer, que es el que tiene más variaciones, pero Telegraca, Lidier y Alpe 2, te permiten poner un ritmo más sostenido, no te permiten, o sea, no te permiten, no te obligan a hacer tantos cambios de ritmo como a lo mejor los puertos de la Marmó de Pirineos. Entonces, bueno, depende, también donde está situado, creo que aquí hay un juez, en estas dos marchas, que aquí hay un juez que es el Turmalet de vuelta desde Gampán. Creo que donde está situado hace más daño que el Galivier. Y ojo que el Galivier es agüita, el Galivier es agüita. Otras diferencias que he observado, pues en la Marmota Alpes, bastante más chicas, muchísimas más chicas que la de Pirineos, pero cuando digo bastante, son bastantes. Y luego que también es verdad que en la Marmota Alpes, aunque creo que la climatología fue diferente, eso también es cierto. Entonces es difícil compararlas, pero en la Marmota Alpes, yo vi cadaveres, bueno, ya lo visteis en el vídeo, ya en el Galivier, incluso en el Telegraf alguno, ya en el Galivier muchísima gente tirada a las cunetas y andando yo en la Marmota, en la Marmota de Pirineos, hasta donde yo pete, en el Turmalet de vuelta, sobre todo desde la Monji, los últimos kilómetros, los que lo habéis hecho, en el Turmalet de Campán, sabéis que los últimos cinco kilómetros de la Monji son criminales. Ahí ya vi cadaveres, pero tanto como en el Galivier, no, macho, o sea, a mí me ha sorprendido, la Marmota de Pirineos es donde más, pero toda la gente fue en Otacar, yo incluido, ¿no? Pero bueno, quería explicaros un poco estos datos, que creo que, insisto, pueden ser de interés o incluso de curiosidad, ¿vale? Así que nada, chavales, posiblemente, bueno, ya diré lo que tengo pensado para el año que viene. Ahora, chicos, chao. Posdata, amigos. Hay un tema que me apetecía mucho tocar, y es que allí lo hemos comentado, me lo han comentado gente, hace ya tiempo que me lo ha dicho gente, que por qué hacer estas marchas, y que, por ejemplo, por qué no me animo a hacer la Purito. Estoy diciendo la Purito por decir una, de las que vais a entender ahora, el concepto de por qué la digo, ¿vale? Pues muy sencillo, para mí es muy fácil de explicar. Para mí es muy importante en una marcha de este tipo, la mítica ciclista que tenga, ¿vale? La Marmota Alpes se estableció como una marcha para emular una etapa clásica del Tour, con unos puertos muy clásicos y muy míticos del Tour. Ese es el principal motivo que a mí me lleva a hacer este tipo de marchas. No que el recorrido tenga tantos kilómetros o tanto desnivel, a mí eso me da, entre comillas, me da bastante igual. Pero para mí es mucho más importante haber subido seguidos, Glandón, Galivier y Alpeduez, terminando, que los puertos que se puedan subir en la Purito, como la gallina o en camps. Ojo, insisto, no estoy hablando de belleza, no estoy hablando de estética, no estoy hablando de dureza, estoy hablando de mítica, de aroma, de cultura ciclista. Para mí no es igual, ni de coña, subir a unos puertos que otros. Un poquito seguramente será una marcha preciosa, Andorra es preciosa, yo he estado varias veces en Andorra, Andorra es de dulce, y me apetecería ir a hacer los puertos seguramente, pero para un día de una marcha, me importa mucho más la mítica de los puertos, como es el caso de la Marmota Alpes. Y para aquellos que dicen, va, pero eso allí te puedes ir con los colegas y hacerlo, tú no haces la ruta de la Marmota Alpesa con tus colegas, ni de coña, a lo mejor de todos los que me estáis viendo, un 1% se mete glandón, telebra galipiar y al pedo desde el tirón, a lo mejor un 1%, pero la gran mayoría, esto no lo haces, si no es el día de la marcha, en un evento especial, no lo haces ni de coña, ni de coña, te puedes ir allí con los colegas y hacer los puertos por separado, como hice yo con el año 2016, o he hecho tantas veces con otros amiguetes, pero esta ruta, o este tipo de rutas, si no es en un día de una marcha, no lo haces ni de broma, eso es así, eso es así, y eso es, vamos, cualquiera que sea un poco honesto, lo va a reconocer, pero por eso quería dejar claro, que a mí este tipo de marcha, me interesa por la mítica ciclista, no tanto por los metros de desnivel, sean los que sean, de hecho, la marcha que tengo pensada, para completar un triptico el año que viene, incluso tiene menos desnivel, pero es por un sitio, canela en rama, canela fina, así que quería explicaros esto, porque creo, creo que es interesante también, y sobre todo, porque a la mayoría de nuevos ciclistas, nuevos cicloturistas, me gusta decir más el término cicloturista, ojo, que yo también soy muy nuevo, pero es verdad que yo llevo muchos años viendo ciclismo, yo soy aficionado al ciclismo de toda la vida, pero creo que se les va la olla un poco, con el tema de las marchas, simplemente porque es la más dura, o la más larga, y a lo mejor, esto va en función de cada uno, por supuesto, a lo mejor a gente como yo, me interesa más elegir, cosas mucho más clásicas, mucho más míticas, por ejemplo, me encantaría hacer, la Gran Fondo Estelvio, he subido el Estelvio, sí, pero hacer la marcha Gran Fondo Estelvio, donde suben, Mortiro, Logar y Estelvio, ostras, eso tiene que ser, una pasada, por la ruta que es, no tan mítica, creo que se me ha explicado, vamos, creo que me ha explicado el concepto, y creo que muchos estaré de acuerdo, y posiblemente otros no, pero quería dejarlo claro, porque no es que a mí, me guste menos, o tenga nada en contra, de marchas como la Purito, no, al revés, todo contrario, si posiblemente me encantaría hacerla, pero como a nivel estético, con el aroma ciclista, desde luego no es lo que me, no es lo que me atrae, hay una marcha en Portugal, que me han hablado muy bien, que se llama la Sky Road, que todo el mundo habla maravillas, de esa marcha y del recorrido, pero a mí como mítica ciclista, la verdad es que no me atrae, no me atrae a lo más mínimo, me atrae muchísimo más otras, en fin, nada chavales, ahora sí, chao, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!